Al inaugurar la pavimentación y el mejoramiento integral de calles en la colonia Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutiles Candón sostuvo que gracias a la suma de esfuerzos y al trabajo conjunto se están impulsando grandes obras de infraestructura avial con el objetivo de mejorar la movilidad social y comercial, la seguridad y la imagen urbana de la ciudad capital. Subrayó que en este gobierno todas las obras se realizan de manera integral al anteponer el cuidado de los recursos hídricos y de las áreas verdes, pues se privilegia la rehabilitación y modernización de las redes de agua potable, de drenaje y pluviales. Por eso estamos invirtiendo en modernizarla, para que tenga una mejor imagen, porque viene el crecimiento, son tiempos del sur sureste del país que está realizando un visionario, un estadista, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que siempre está muy pendiente de que no le falte nada a Chiapas. ¡Gracias!